Han transcurrido varias décadas hasta que se ha podido alcanzar esta apabullante calidad audiovisual en el ámbito de los videojuegos, pero desde las antiguas consolas, donde dominaban los famosos marcianitos, hasta la actual Battlefield 4 no ha pasado tanto tiempo. La historia de los videojuegos es corta, comenzó en 1940 y a lo largo del tiempo se han ido desarrollando diferentes tipos de consolas cada vez más sofisticadas, desde la NES hasta llegar a la nueva generación con la Xbox One y Playstation 4, que llegaron a las casas de todo el mundo a finales de noviembre de este año. Sabemos que el mundo actual va a tener muy buena acogida y es lo que esperamos, porque tenemos más de un millón de reservas a nivel mundial, la situación es muy positiva. El sector del videojuego ha ido creciendo exponencialmente, hasta consolidarse en el 2012 como la primera industria de audiovisual e interactivo de España. Este mercado por sí solo ya genera más ingresos que los sectores cinematográfico y musical juntos, alcanzando 822 millones de euros de recaudación solo durante el año pasado en nuestro país. El videojuego lleva varios años generando más volumen de negocio que la música y el cine juntos. Ahora mismo factura 80.000 millones de dólares al año. El entrenamiento es la octava industria más fuerte que existe en el mundo, detrás de farmacéutica y banca, pero por delante por ejemplo de los deportes. Hoy, títulos de gran éxito comercial como la última entrega de la saga Grand Theft Auto que cuenta con un mayor presupuesto que muchos de los blockbusters hollywoodienses. Por ejemplo, GTA IV tuvo el mismo presupuesto que las dos torres del Señor de los Anillos. Eso es lo que cuesta hacer un juego así, y sin embargo generó 10 veces más. Y es que esta industria trae cada día más tanto a pequeños como a grandes jugadores, los cuales están creando una gran legión internacional de fieles seguidores que no dejan pasar la oportunidad de probar los últimos lanzamientos en eventos como a la Madrid Games Week. Este año sus más de 50.000 visitantes han acudido para descubrir de primera mano las nuevas apuestas de las grandes compañías como Sony y Microsoft con su nueva generación de consolas. Además, la realidad virtual a mano del Oculus Rift se presenta como otro de los plazos fuertes del año próximo. España es el cuarto consumidor de videojuegos europeo. Este sector ha experimentado un crecimiento masivo en los últimos años gracias a los numerosos avances tecnológicos y a la promoción de nuevos comunicadores como los youtubers. Otra de las razones por la que esta industria está consiguiendo más adeptos a una velocidad frenética se debe precisamente a estos gamers y youtubers. Jóvenes que a través de la plataforma de YouTube y con grandes dosis de comicidad se graban mientras juegan. Muchos de estos gamers se acuentan con millones de suscriptores y son considerados por muchos como verdaderos ídolos. La clave del éxito es hacer videos buenos y que la gente los comparta, que les haga gracia. Si a mí me hace gracia un video, lo voy a pasar a mis amigos y mis amigos seguramente los pasen. Y eso es una cadena que no tiene fin, porque puede llegar a gente de otros países sin puso. Estos jóvenes, con sus ganas de dar a conocer los videojuegos y con la fama que están consiguiendo por ello, demuestran cada día que la industria del videojuego está más que viva, aunque la pueblen personajes del pasado o hasta seres de ultratumba.